Rápido pues Jajajaja Buenas noches Que tal como estan Aqui estamos nuevamente transmitiendo desde Santa Ana Y dejenme darles Las impresiones Que comparti en mi Facebook De la reunión Que tuvimos con Zoe Callejas y Raymond Villalta Ellos son los encargados Con respecto A la recolección de firmas Aqui en Santa Ana Estuvo full Full Estuvo llenisimo En la segunda reunión En la tarde De la reunión de las 4 de la tarde Estuvo llenisimo Se compartio bastantes inquietudes Llegó bastante gente Que se reunia con nuevas ideas Por primera vez Según se Identificó A un par de asistentes Que si eran De otros partidos Vamos a evitar De mencionar A que partidos llegaron Pero igual Se nos dio la instrucción De abrir Recibirlos con los brazos Abiertos Y que Pero igual Este Lo bonito fue Que la gente Acudió al llamado A la reunión También asistieron A la otra reunión De las 2 de la tarde Que incluso A última hora A mi me estaban Corrigiendo Que era a las 2 de la tarde Verdad Ya a plena mediodía Yo estaba rectificando La información La hora de la convocatoria Pero lo bonito fue Que se salieron Bastante Ciertas incertidumbres Que manejábamos Por ahí Pero Ya nos aseguraron Patricia Rodríguez Bienvenida Mire Patricia Va a haber Partido de nuevas ideas Ya está Hablado A menos A menos De que En el Tribunal Supremo Electoral Nos pongan Trabas Solamente Ellos Y Que De repente Elaboren Ahí un Trasmafaz O leyes Que nos pongan Trabas Aunque realmente Ya no están a tiempo Para que nos sigan Poniendo trabas Para formar El partido De nuevas ideas Ahora bien Quiero Insistir Si usted Tiene O Un conocido O usted Es la propietaria De algún Micronegocio O microempresa Nanoempresa Se puede poner En contacto Conmigo Con la fanpage Que yo manejo Para hacerle Su bonito Recuadro Así como Este ejemplo Que yo tengo Aquí Uy Aquí ve Aquí en esta Esquina Inferior Tengo un adornito Con el cual Puedo Adornar Este tipo De transmisiones Y dar Los datos Generales De su negocio Para que Colaboremos Con todos Me van a colaborar A mi Y yo De lo que me paguen Le voy a colaborar A la sede De Santa Ana Podemos hacer paquetes De publicidad Les puedo hacer algún Su logo Según sus 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 Preferencias Verdad Y que mas Que mas Roberto Silva Que me cuenta Mi amigo Dígame Que podemos hacer Que podemos Platicar Este Ayer Estuve compartiendo Una conferencia Prácticamente Casi internacional Bueno La verdad es que Si era internacional Pues porque Había gente de Australia Había gente de Canadá Había gente De Estados Unidos Había gente De Santa Tecla Un representante De Santa Tecla Y su servidor De acá De Santa Ana Y ayer Se mantuvo Un poquito La plática Con respecto Al chambrerío Que anda por allí De que si Nayib Tiene la optativa Que tan positivo Sería la optativa De que Nayib Regrese al FMLN Pero ahora En el transcurso Del día Salieron unas noticias Donde también Ya se había pronunciado La dirigencia Del Frente Paraundo Martí Por la liberación Nacional Que dijeron Que no van a dejar Ninguna dirigencia No están renunciando Ni se van a ir Al carajo Así que Hoy por hoy Esto es lo que se maneja En las redes sociales ¿Verdad? Nayib No se ha pronunciado Al respecto Ahora Lo que también Se tocó Ayer Era Que posibilidades Habría De nuevas ideas Para ir a hacer Una manifestación Incluso A mi Me estaban escribiendo Me estaban escribiendo Vía inbox Para Movilizarme Y ver Y ver Cómo se convocaba O se ponía De acuerdo Con otros movimientos De Todo lo ancho Y largo De San Salvador O El Salvador Para poder Irnos a pronunciar Enfrente del Cifco ¿Verdad? Hacer una manifestación Pero El detalle Allí De que Como decía El compañero ¿Verdad? De que no A las horas De los Cuboles Nadie mueve Nada Pero Ahora Yo incluso Le hacía Esa pregunta A Zoe Callejas Que Que opinión Tendría Nayib Con respecto A hacer Una manifestación Masiva Y convocar A la gente Pero Ahorita Hoy por hoy Nayib Bukele Se está cuidando Mucho De su imagen De De una manera Desde el punto De ver Político ¿Verdad? O sea Él trata La manera De cuidarse Para no Volverse Un personaje Demasiado Controversial ¿Verdad? Para que no Le pongan Trabas Ni más Demandas Para que Se pueda Llevar a cabo Lo del partido Ahora Para la gente De Nuevas Ideas Esto sería Hasta cierto punto Un desgaste Político Y Enfocarnos Casi Inútilmente Que vayan Todos Los brutos Que no Anularon El voto Cabal Si La verdad Es que Hubieron Mucha gente Que si Apoyó A su Partido Favorito ¿Verdad? Y si Tener razón Roberto Silva Los principales Que tendrían Que llegar A este Punto O a ese Nivel De Descontento Serían La gente Que no Hizo Su voto Nulo ¿Verdad? Nosotros Cumplimos Con nuestra Misión Como Nuevas Ideas La gente Que se Abstuvo Que Depuso Depositó Su papeleta En blanco Y la gente Que depositó Su papeleta Con voto Nulo Cumplimos El objetivo La gente Incluso Que se quedó En la casa También Cumplió Su Cometido Cual Cual Es Cometido Que Para El Siguiente Año Para La Siguiente Administración Presidencial Vamos A evitar Imagínense Que Ahora Estaban Mencionando Que Fueron Más De 200 Mil Bueno Si Reunidas Las Abstenciones El Voto Nulo Y Las Personas Que No Llegaron A Votar Acumulado Todas Esas Cantidades Llegaron A Más De 200 Mil Personas O Votos Nulos O Abstenciones Eso Es Lo Que Suma El Total Más De 200 Mil Entonces Prácticamente Nuevas Ideas Esa Cantidad Que No Contó Para Estas Elecciones Esa Cantidad De Expresiones De Voto O Abstenciones Son Ahora Parte De Voto Duro De Nuevas Ideas Para Que Me Lo Vaya Entendiendo Y Vaya Asimilando Esa Situación Si Voten Por Caras Nuevas Y De Allí Va Haber Una Falla En El Sistema Roberto Silva Voten Por Caras Nuevas Y De Allí Va Haber Una Falla En El Sistema La Verdad Es Que Si Incluso La Gente No Se Proceder De Este Smart Matic Yo Incluso Yo Me Expresé Por Medio De Este Tipo De Transmisiones En Vivo Y Dije Que Yo Repudiaba El Resultado Del Tribunal Supremo Electoral Cuál Esa Que Un Pinche Script Va A Ser El Desorden Uno Dos Se Fueron Como Tres Cuatro Ves La Energía Eléctrica En El Cifco Y Como Saben Que Es El Centro De Votación Más Grande Fue La Estrategia De Los Dinosaurios Correcto Puy Y A Pesar De Que Son Dinosaurios Mira La Estrategia Que Venieron A Ocupar Bien Tecnológica El Script Tengan Así 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 De Fácil Va Pues Si Me Mira Un Sordo Mudo Que Entienda Así Está Bueno Pero No Es La Gente Que Puede Hacer Un Voto Válido Pero Lo Bonito Señores De Que Ahora Nos Reunimos Hubo Una Asistencia Masiva Y Ya La Gente Se Va Un Poquito Más Tranquila Para Las Casas Porque Saben Que Nuevas Ideas Va A Tener Partido Político Que Chivo Babo Pues Si La Cosa Que Ahora Ya Hoy En La Noche Estuvimos Con Una Lluvia De Ideas Que Esto Lo Otro Y Vamos A Ver Que Honda Que Hacemos Vamos A Hacer Perifoneo Aquí En Santa Ana Vamos A Dialogar Vamos A Preparar Un Plan De Trabajo Para Ir Asegurando Los Puntos Estratégicos Para Hacer Estas Estas Que Estas Jugaditas Para Recoger Las Firmas Yo Creo Que Yo No Estoy Seguro Si En Realidad Me Voy A Ver Obligado A Moverme De Mi Puesto O No Porque Según Tengo Entendido También Están Preparando Unas Credenciales Para 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 Identificar A La Gente Que De Verdad Va De Parte Nuevas Ideas Porque Vamos A Demandar A Todo Aquel Aquel Pícaro Inescrupuloso Que Se la Quiera Pasar De Vivo Que Ande Pidiendo Las Firmas Y Ande Debidamente Identificado Verdad Ojo Toda La Gente Que Somos Nuevas Ideas Ya Tenemos Ratos De Estarnos Identificando Con Publicaciones De Nuevas Ideas Foto Con Camisas Y Todo ese Rollo Verdad Así Que Si Usted De Volada Y Ve A Un Extraño Que De Repente Aparece Que Solo Porque Tiene Camisa No Pregúntele Mire Cuál Es Su Perfil Y Revíselo Si De Volada Acaba De Subir Por Primera Vez Alguna Foto Solo Porque Tiene La Camisa De Nuevas Ideas No Le Ande Firmando Nada Porque Esa Firma Delicada Sugerencias Las Únicas Sugerencias Que Le Si Si Usted Todavía No Se Ha Registrado En En El Preregistro De Nuevas Ideas Hágalo 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 www. Nuevaidea.com Sb Ahí Es Donde Usted Se Tiene Que Registrar Para Que Pueda Ir Facilitando El Trabajo Del Territorio A La Hora De La Recolección De Firmas Este Vamos A Necesitar De Todo El Apoyo De La Gente Busos Este Es Partido Vale Quiero Que Quede Declarado Bien Esto Esto Es Un Movimiento Ciudadano Por La Gente De La Gente Y Para La Gente Como Está El Rollo De La Gente Para La Gente Y Por La Gente Vale Porque Lo Digo Porque Lo Aclaro De Esa Manera Porque Vamos A Necesitar De La Gente Para Favorecer Para La Gente Y Lo Hacemos Por La Gente O O sea Del Pueblo Por El Pueblo Y Para El Pueblo Busos Por Eso Es De Que Vamos A Necesitar La Colaboración De Todos De Todos Para Para Que Nadie Venga A Decir Que Esto De Lo Horizontal No Funciona Claro Que Si Funciona Si No No H hubiésemos Tenido Lleno Total Ahora Y En La Casa Del Doctor Mena A Las Cuatro De La Tarde Fue La Reunión Y Miren Yo Ahí Les Compartí En Mi Muro Las Fotos Y Fue Un Lleno Total Topado Si Usted No Pudo Asistir A La Reunión Trate La Manera De Escribir A Las Fanpage De Nuevas Ideas Para Que Estas Personas Les Pasen La Información Aunque Para Mí Sería Más Indicado Que Usted Se Aboque A Alguien Que Si Haya Asistido A Alguna Reunión Si Hay Que Empamparnos De Información De Lo Que Maneja Nuevas Ideas Para Que Llegue Segundo O Caso Llega El Momento Que Alguien Nos Pregunta En Que Consiste Ese Rollo Porque Incluso A Mí Me Han Borbandeado De Muchas Preguntas Una De Esas Es De Que Si Nayib Es Musulmán Que Si Nayib Tiene Iglesia Islámica Que No Si Que Es Turco Que No Es Salvadoreño Que No Se Cuanto Que En Nuevas Ideas Ya Pidieron Una V Firmas Y Fue Por Gusto Que Los Lineamientos De Nuevas Ideas No Funcionan Porque Son Horizontales Que Porque Son Horizontales Y Todo Esto Entonces Usted Tiene Que Empaparse De Información Que Le Sirva De Verdad Para Que Cuando Llega El Momento Y Lo Bandeen De Preguntas Usted Tenga Las Respuestas Indicadas Si Para Que No Se Deje Dar Wiri Wiri De La Gente Que Solo Pone Problemas A Soluciones Atrasan Las Cosas Y No Terminan Ayudando En Nada Ojo Con Esa Gente Que Solo Wiri Wiri Si Que Yo Propongo Aquí Si Que Yo Propongo Ya Si Que No Se Cuanto Y A Las De Las Hora Ve No Se Les Mira El Cacho Esa Gente Ténganle Cuidado Ya Se Quien Es Que Anda Allí Que Y Que Solo Levantando La Mano Para Opinar Y Opina Y Opina Y Opina Y A Las Hora De Hacerle El Trabajo No Se Hace Cargo De Nada No Se Le Mira El Cacho Ya Te Vi Ya Te Vi Ya Se Quien Sos Ya Me Pasaron Los Datos Tus Antecedentes Ya Se Quien Sos Si Hay Que Muchos Plante Aquí Que No Hay Que Ver La Acción Acción Mucho Wiri Wiri Ya No Ya No Hay Que Menos Palabras Y Más Acción No Hay Que Andar Pidiendo Tanto Permiso Para Ocupar Los Recursos Y Hay Que Ponernos En Acción Ya Ahora En La Noche Estuve Averiguando Allí Cuanto Nos Va A costar El Perifoneo Que Esto Y Lo Otro Si 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 Lo Así Que Busos Allí Si Tienen Negocios Que Quieran Participar Que Que Se Les Promocione Allí También Roberto Silva Hace Vídeos En Vivos Y Le Puedo Pasar Yo Los Marcos Se Los Hago Yo Y Para Que Los Ocupe Y Se Les Promocione Los Videos O Sus Negocios En Los Videos Eso Así Es Bueno Yo Creo Que Si Tienen Alguna Duda Puchica Hoy Solo Uno Me Estuvo Viendo Regístrense Regístrense Hay Que Estar Busos www.nuevasideas.com .sb También Hay Otra Fanpage O Perdón Otro Sitio Web Oficial De Nuevas Ideas Que Se Busca www.sumandoideas2019.com Para Para Que Sirve Ese Sitio Web Ese Sitio Web Le Va A Servir A Usted Para Que Cuando Se Le Ocurra Una Idea Usted La Pueda Registrar Con Su Nombre Y Autoría En Ese Sitio Web Va Digamos Usted Vive A Una Orilla De Calle Y Esa Calle Es Bastante Transitada Y Y Y Pasan Los Carros Viene Usted Y Dice Ey Aquí Hace Falta Un Redondel Porque Es Muy Peligroso Cuando Pasan Los Vehículos Por Allá Allá En Entradita De Ciudad Real Eso Fue Lo Que Me Dijeron A Mí Aquí Lo Lo Que Conviene Me Dijeron Ahí Está Regresamos Se Me Había Caído La Señal Señores Saludos A Samuel La Reynaga Fue Una Estrategia De Los Dinosarios Para La Campaña Del Voto Nulo Por La Campaña Del Voto Nulo El Rollo De Los Apagones Me Imagino Yo Patricia Rodríguez Dice Y No Va A Ser Más Fraude T Tribunal Supremo Electoral Son Ratas Correcto Correcto Esas Opiniones Son Las Que A Mí Me Gustan Vaya Este La Cosa Es Esta Ustedes Estarían Dispuestos A Ir A Hacer Una Manifestación Al Tribunal Supremo Electoral O Al Cisco Tienen Gente Para Convocar Que Vaya Con Ustedes Hacer Una Marcha De Protesta El Detalle De Que A Las Horas De Las Horas Nadie Mueve Nada Nadie Da Un Paso Y Entonces En Eso Tenemos Que Irnos Uniendo Como Pueblo Y En Eso Tenemos Que Irnos Uniendo Como Pueblo Ir Haciendo Unión Porque La Unión Hace La Fuerza Si Bien Es Cierto Si Usted Acuérdese Acuérdese A los De Nuevas Ideas Nos Han Dicho Que Somos Troles Eso Nos Han Dicho Que Somos Troles ¿Por Qué? Porque No Nos Ven Así Por Lo Menos A Mí Es Paja Que Me Van A Decir Que Soy Un Troll Tal Vez Soy Ogro Pero Troll No Yo Estoy Haciendo Acto De Presencia Virtual Por Medio De Estos Transmisiones En Vivo Y Estudio A Los Resultados Y Al Proceder Del Tribunal Supremo Electoral Me Caen En Los Mero Vez Va Así Se Lo Digo Son Unas Rata Pero Como El Facebook Aguanta Con Todo Con Todo Con Todo Aguanta Entonces Por Eso Hay Que Irnos Uniendo Como Pueblo La Unión Hace La Fuerza Así Que Busos Hay Que Irnos Uniendo También Porque Hay Que Tener Prioridades Ve Con La Memela Hay Hay Pensar Hay Que Pensar Le Vamos A Dar Prioridad A La Cuestión De La Firma Por Último Allá En El Tribunal Supremo Electoral Lo Que Tenía Que Haber Hecho La Gente No Lo Hizo Votar Nulo Miren Cuanto Pisto No Siempre Se Le Va Dar A Los Partidos Políticos Y Miren El Día De Mañana Se Van A Acordar De Mí Se Van A Acordar De Mí Hace Como Cuatro Días Se Lo Dije Lo Primero Que Van A Hacer Los Diputeros Es Que Van A Alterar La Ley Donde Dice Que Con Respecto A La Deuda Política Que Ya No Van A Hacer Ocho Dólares Por Voto Sino Que Dieciséis Para Que Le Salga A Vez Las Chirilicas Porque Van A Hacer Lo Último Que Van A Huevear Si Hoy Va A Venir El Huevello Macizo El Macizo Como Decían Aquel Entonces El Huevello Del Siglo Señores Y Se Van A Acordar De Mis Palabras Si No Les Va A Caer La Furia De Chafik Va Pues Así Que Hay Que Unirnos Como Pueblo Otro Rollo Este Sábado Hay El Evento Está El Evento De Nayib Bukele En Chalatenango Chalatenango Y Ahora Que Ya Pasaron Las Elecciones Ey De veras Roberto Silva No me ha pasado Nada del rollo De ese De esa cuestión Que van a hacer Que empiezan a hacer Para que no haya Un boicoteo Del evento No No han No han Hecho Ningún Plan De Contingencia Algún Plan B Algún Plan C Para el Evento De Chalatenango Cuéntame Te voy a Esperar En todo eso Sigo Promocionando El Evento Aquí En Santa Ana Hay Buses Disponibles Para que Usted Se Anote Vamos a ir al evento En Chalatenango Ja 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 Dice la niña Sonia Ya nos anotamos Ahí con mi esposa Vamos a ir allá En Chalatenango Y vamos a disfrutar Del evento Esa es una fiesta Para nosotros Más de 200 mil Votos Son Nuestros Más de 200 mil Votos Duros Para Nuevas Ideas Cuando vengan Las presidenciales A apoyar Al partido De Nuevas Ideas Todos Esos Votos Más de 200 mil Votos Son Para Nuevas Ideas Estás Oyendo Inútil Usted Que es El mismo Del rojo Usted Que es El mismo Tricolor Ay Ay Van a ser Los Ay Van a ser Los Highers Así que Hay que apuntarse Para ir a Chalatenango Hay que hacer El preregistro En www.nuevasideas.com .sb Ahora Si usted quiere aportar Las ideas Quiere hacer autoría De su Coquito Métase A www.sumandoideas2019.com Ahí se tiene que meter Para Digitalizar E ingresar Su idea Su propuesta Para su comunidad Y Para favorecer Al Pueblo Salvadoreño Así que Busos Dios Dios me los bendiga Ya me dio Sed Ey Pues si Mira a ver Roberto Silva No me pusiste Nada ahí No hay algún plan Que tengan Para Para asegurar El evento De Chalatenango Todo está Tranquilo Todo está En orden Hay permisos No No Eh Ponele la foto Ahí La gente Que fue A tramitar Hoy permiso Para la Plaza Principal Suban La foto Que Que todo Esté En orden Expliquen Eso No sé Me gustaría Que hicieras Un en vivo Explicando Ese detalle Para Que la gente Se anime Más A asistir A Chalatenango Busos Dios me los bendiga Shalom